Vamos a regresarnos otra vez por el pasillo número uno, esta es la marca Ángela Clase y Estilo y también manejan varios estilos en blusitas, varios diseños, pantalón de vinipiel, faldita de tela de cuadros, blusitas muy juveniles y muy de moda y en tendencia. Este es el pasillo número uno, local 82 y 83 y esta es la tienda Ángela Clase y Estilo. Vénganse a este video, chicas. Precios súper accesibles en Ángela Clase y Estilo. Fíjense que faldas largas casi no he visto, amigas. No es que... ¿En cuánto la tienes, amiga? 120 pesos la faldita de vinipiel. Tenemos más colores. ¿Cómo qué colores, amiga? Hay todos estos tonos y está en 120 pesos esta faldita, está muy bonita. Tela vinipiel. Llegaron blusitas también nuevas, ¿verdad? Llegaron estas, que tenemos aquí de nuevo. ¿Estas? Sí. ¿En cuánto las tienes? En 120 pesos. Precios, amiga. Digo, tallas. Talla chica, mediana, grande y extra, bien en diferentes colores. En 120 pesos estas blusitas, amigas, y hay hasta la talla extra grande, que eso está genial. ¿Qué sería la extra? En 120 pesos. En 120 pesos. En verde, en negra, en mostaza, en losa, y en linda. Muchísimas gracias, amiga. Y la blusita verde esta, que está aquí de manguita acampanada. ¿En 130? ¿En 130? Esa está en 130. Está muy bonita. ¿Hay variedad de colores también? Solamente la tengo en verde y en roja, pero para la siguiente semana vamos a tener más colores. Está muy, muy bonita. Y así como los tienes vestidos los maniquís, también se ven muy bien. Parece palapso, la verdad. El pantalón recto y su blusita. ¿En cuánto saldría este conjunto? El conjunto le salen en 140. ¿El pantalón en cuánto? 140. ¿Pantalón 140 y la blusita? 140 también. Ah, pues salen 280 el conjunto. Y se ve muy padre, parece un palapso, miren. Parece un palapso. Hay varios colores, ¿verdad? Tenemos varios colores en este modelo. Tenemos diferentes tipos de bolapso. Amiga, y como este video es un video de recorrido, ¿me puedes pasar el número de atención al cliente? Como les decía, chicos, este... De todos los datos que yo les esté pasando el día de hoy, así de los videos de recorrido, pues vayan apuntando los números de atención al cliente. Tráiganse su cuaderno y vayan apuntando marcas. Y números de atención al cliente por si les gustan los diseños de esta tienda. Ahí va el número de atención. 445, 18, 30, 12, 4. Tómenle captura para que sea más fácil, no se vayan a equivocar al apuntar el número. 445, 18, 30, 12, 4. Gracias, amiga. De igual manera, este... Ellos son miembros del grupo de fabricantes confiables de TestiCuitseo. Entren al grupo... Ay, miren. Entren al grupo... Y... Y ahí pueden buscar Ángela Clase y Estilo y ahí le sale el número de atención al cliente. Y veníamos pasando por este pasillo y alguien me preguntó de blusas. No sé si aún esté conectada en este video, sino vamos a dar la vuelta. Vamos a ir al pasillo número 8. Acompáñenme. Vamos a ver cuánto nos dura la pila de este celular. Para ver lo más que podamos. Voy a tratar de cruzar por... Entre los pasillos para llegar al pasillo número 8 rapidísimo. Ya me acordé a dónde tengo que ir. Tengo que ir a comprar unas playeras a una de las mejores tiendas de aquí de la plaza. Así que acompáñenme. A veces también hago encargos. No crean que no. Sí, amiga. Estamos en Michoacán. En Plaza TestiCuitseo. Ya has venido. Amaya. Carla Amaya. A ver. Esa es la tienda. Se llama... Estoy grabando. Ya tengo su número. Sí vi su mensaje. Pero estoy en video. Sí. Ah, de calceta sí hay en el pasillo número 7. Y ya he ido a ese local. Y lo tengo en el canal de YouTube. En el canal de YouTube tengo... Este... ¿Por dónde me voy? Voy a ir por aquí. Porque quiero llegar rapidísimo al pasillo número 8. Gracias. Ah, una tienda de calcetas. Y sí están más o menos en ese precio que me comentaste. Dame chanza. Ahorita voy al pasillo 8. Y si me alcanza la pila, nos regresamos al 7. Para que veas la tienda de calcetas. Sí son... También de... Directo de fábrica. ¿De bebés? ¿Tienda de bebés? No sé que le falle. A ver, ¿a dónde vamos? Pues hay que darle por acá. Pues vente a conocer de dónde eres. Vente a conocer esta plaza. Aquí haces negocios. Aquí es la marca Minitas. Que también es una tienda que vende muy bien. Miren, muy buenos precios. Aquí está otra tienda de ropa infantil. Desde 120. Tienda de suéteres. Que yo creo que también voy a regresar aquí. Porque necesito básicos, como dice. ¿Dónde está la señora para preguntarle el precio? De rapidito. Esta tienda se llama Áreas Textil. Y yo voy al pasillo número 8. Creo que este es el 6. Déjenle doy por acá. Ahí vamos. En friega. Les conviene venirse tempranísimo a Plaza Testicuiceo. Recuerden que se abre a las 3 de la mañana. Y se cierra a las 3 de la tarde. Se falta más cortes de pasillo. No les voy a mentir. Pero cuando vengo a Plaza Testicuiceo, el celular me marca que doy hasta 13 mil pasos. Para que vean. Lo malo es que después me da mucha hambre y sigo en el mismo peso. Ahí vamos en friega al pasillo número 8. Ya vamos a entrar. Hola, Erika. Ni yo sé tampoco por qué lo dices. ¿Por qué? A mí no me llegó ningún mensaje. No sé si te pasó algo. Uy, amiga. Ya voy en friega. Déjenme capturas de las tiendas que vieron que les interesó. Regresen al videito y luego me las mandan. Para checar en captura. Voy en friega porque mi hermano me encargó unas playeras. Y vamos a ver si me dan precio de mayoreo. Nada más dejen que encuentre la tienda. A mí me encantan esas playeras porque mi hermano pues está viviendo en una zona costera. Y pues obviamente hace mucho calor. Así que vengo por playeritas así. Que son un poquito de tela más transpirable. Y manejan tallas. Hola, amiga. De estas, ¿qué precio tienen? Están en 130 de mayoreo de las 6 piezas en adelante. ¿A partir de 6 piezas? Sí. ¿Y de qué tallas manejas? La chica selectora. ¿Estas son? Voy a cortar este video y voy a hacer otro para que chequen el número de atención.